Si de verdad lo necesita, vaya al centro de una vuelta por esos almacenes, que eso allá debe ser más barato. Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Nuevamente con todos ustedes Karen Suárez. Les envío un beso, un abrazo gigante y les doy la bienvenida a este nuevo video. Desde el punto de vista histórico, la mujer siempre ha sido un pilar fundamental en el desarrollo de la economía y también está catalogada como la ayuda idónea. No obstante, hoy hablaremos de la mujer como una figura fundamental en el desarrollo y la formación de un hogar y sobre todo del rol tan importante que ha ejercido en la sociedad como esa guía para muchos de nosotros. Y este mes de las madres quise hacer un video un poco más light en donde pudiéramos explorar un poco aquellos dichos populares de las mamás con relación a la economía. Entonces, para hacer esto un poco más interesante, vamos a ver primero algo de historia y es que desde siempre la mujer pues hemos sido consideradas como responsables de la crianza y de los quehaceres, pero este concepto ha variado con el paso del tiempo y hasta el día de hoy hemos conocido casos que, claro, somos mujeres y somos mamás, pero obviamente no se limita hasta ahí la definición de la mujer, sino también hemos sabido como llegar a otras áreas de la academia, de la economía, del deporte y más. Es por eso que, un poco valorando ese rol importante y combinado, decidimos hacer este video en el canal sobre las mamás y sus dichos más conocidos en el mundo de la economía. Y es que con el paso del tiempo hemos sido testigos de la transformación social que ha tenido la cultura en los hogares colombianos. Ya no solo se incluye a la mujer dentro de las decisiones del hogar, sino también está incluida claramente y tiene potestad para estos ámbitos económicos. Por ejemplo, según una encuesta realizada en el año 2013 por las capacidades financieras en Colombia, las mujeres son las que toman las decisiones financieras del hogar, lo que se ve sustentado en el estudio realizado por Female Tribes en el año 2016, en donde se afirma que el 73% de las mujeres toman la mayor cantidad de decisiones financieras en sus hogares. Asimismo, cuatro años más adelante, contextualizando más puntualmente, en el año 2020, la Fundación Capital y la Universidad del Pacífico determinaron a través de su investigación que la mayor influencia de educación financiera viene por parte de las mujeres, lo cual aumenta su capacidad de ahorro y mejora significativamente las finanzas familiares. Se podría decir que por tradición las mujeres en su rol de mamás o de cabezas de hogar han sido en su gran mayoría las que se han encargado de los temas del hogar y por ende son ellas las que conocen, digamos, con mucha propiedad todo lo que tiene que ver con la casa, lo que hace falta, lo que necesitamos para estar bien y lo que es realmente importante y en lo que podemos ahorrar. Seguramente, si tú que me estás escuchando vives aún con tus padres, en la mayoría de los casos, podríamos afirmar que es nuestra mamá la encargada de que ninguno de los servicios del hogar, por ejemplo, se vea cortado por algún vencimiento, pues ellas tienen como ese superpoder de no olvidar nada y tienen ese asunto bajo control. Es válido aclarar, claro, que no todos los casos son iguales, pero que conocemos situaciones puntuales en las que los hombres, pues también se han visto obligados a también ser rol de papá y rol de mamá. No obstante, como estamos en el mes de las madres, aquí queremos homenajearlas y al día de hoy haremos como una recopilación de todas esas frases típicas que toda mamá colombiana ha de decir en algún momento. Esto en honor a todas aquellas que han sido sustento, base y claramente sinónimo de prosperidad y sostenibilidad en nuestros hogares. Aquí paro para recomendarles un video que hice el Día de las Madres hace un par de años y fue literal lo que aprendí de mi mamá en relación con el dinero. Aquí se los dejo. Empecemos entonces con una de las frases más icónicas, porque si tú eres de Colombia y aún no has oído esta frase de tu mamá, prepárate porque muy pronto lo harás. Esta expresión dice, en la casa hay sopa. Esta frase hace alusión a esos instantes en los que estamos fuera de la casa y de repente nos antojamos de algo que vemos y queremos comprar. Estos gastos hormiga, como los conocemos, pues nos llevan sin duda alguna a desajustar nuestro presupuesto y a atentar contra nuestro ahorro. Por eso agradecemos públicamente a todas las madres superhéroes que nos han salvado de gastar innecesariamente. A ustedes gracias por una vez más cuidar nuestro bolsillo. Vamos ahora con una frase, tal vez poco común, pero que al profundizar en ella seguramente te vas a sentir identificado. Yo le vi uno de esos a su tío. Esta oración se refiere a aquellos implementos, materiales, herramientas o útiles que alguna vez llegamos a necesitar en algún momento durante nuestro periodo académico, ya sea de colegio o de universidad, y que por evitar gastar y asimismo economizar de alguna manera, pues nuestro mamá buscaba ayuda en alguien cercano que tuviera aquello que nosotros necesitábamos. Por ejemplo, recuerdo que en una ocasión en la universidad me pusieron a leer el famoso libro Padre Rico, Padre Pobre, de Robert Kiyosaki y Sharon Letcher, y un material que definitivamente no tenía, pero que un tío mío sí tenía. Entonces, mi mamá al enterarse de lo que necesitaba, lo primero que pensó fue en aquel libro que le había visto al hermano en la repisa. De allí que nuestras mamás, además de propiciar en nosotros ese espíritu del ahorro, nos demuestran que su capacidad de memoria es tan grande como su amor. ¿Pasamos ahora a la icónica y no hay uno más barato? Muchos podrían asociar esta afirmación como un acto de tacañería, expresión que se refiere a cuando a una persona le cuesta de manera excesiva gastar en algo. Sin embargo, cuando de cuidar las finanzas se refiere, podemos aludir al término mamá. En muchas ocasiones, a la hora de adquirir algún artículo, nos quedamos con la primera opción que nos ofrecen, desconociendo la posibilidad de obtener el mismo producto a un precio mucho más económico. Ese es el otro superpoder que tienen nuestras mamás, el de no malgastar cuando no es necesario. Si ella sabe que existe una posibilidad de ahorrar y conseguir el producto de la misma calidad en un menor precio, ese siempre será su objetivo. Esto ocurrirá cuando, por ejemplo, en el colegio pedían algún material de lectura que era tal vez difícil de conseguir en internet en esa época y que seguramente alguien cercano no poseía. Para estos casos, mi mamá buscaba la posibilidad de adquirir el material de segunda, como conocemos aquí en Colombia. Así, mi mamá, además de cuidar el bolsillo, me daba la oportunidad de trabajar muy cómodamente. Esta cuarta afirmación seguramente va de la mano con la anterior y es la que reza. ¿Cuánto es lo mínimo? Esto era lo que más oía de mi mamá, sobre todo cuando la acompañaba a hacer compras en el mercado. Nuevamente, quisiera resaltar el hecho de que no se trata de demeditar el trabajo de otros, claro que no, o quitarle valor al producto, sino de buscar el ahorro hasta donde sea permitido. He conocido el caso de muchas personas que han sido estafadas o que han perdido gran parte de su dinero por comprar de manera desmedida y sin, digamos, comparar los precios. No obstante, si hay algo que caracteriza a nuestras madres colombianas es el ahorro. Siempre que en mi hogar había la posibilidad de, como dicen, darnos un gustico, pues mi mamá asentaba con la cabeza, como mmm, y era un hecho. Pero cuando no era posible, el no era la misma respuesta segura y entiendo que el objetivo, pues, siempre fue preservar al máximo el dinero del presente para aquellos imprevistos del futuro. Y si tú eras de los que salía a pagar los servicios públicos y llegabas sin el cambio, seguramente sentías escalofríos al entrar y escuchar. ¿Y los vueltos? Esta particular oración es una de las más representativas en nuestros hogares. Cuando salía a hacer algún tipo de diligencia y regresaba a la casa, mi mamá, antes de cualquier cosa, siempre preguntaba por los vueltos. Las vueltas son conocidas como aquel dinero que el vendedor retorna cuando la cantidad que el cliente ha dado supera el valor del producto, es decir, aquello que sobró de lo que pagaste. Retomando, esta particular frase de mamá, pues, reconoce que es administradora y que ningún peso, por más pequeño que sea su valor, se les escapa. Su libro contable, su mejor amigo y sus manos junto con el lápiz y el papel hacen magia. Una vez más comprendo cómo era que rendía el dinero para todo en mi casa. Hay otra que dice, primero las obligaciones, después los gustos. Era una de las cosas que más me repetía mi mamá. Si bien los tiempos de holgura son necesarios, algo que siempre nos ha enseñado nuestra madre es que las deudas son malas, en algunos casos, y que hay que ser muy cautelosos con ellas. Entonces, el más sabio consejo de ella es primero cancelar el pasivo y luego darnos nuestra recompensa. Todas han sido frases que han marcado nuestra vida. Y hay una adicional que nos permite ver también el amor más sincero de una mamá y sobre todo su protección constante. Situémonos en aquel instante, justo antes de salir de casa, cuando te estás despidiendo de ella y probablemente a todos en alguna ocasión nos preguntó, ¿llevas lo suficiente? En esa corta y muy indispensable pregunta, ella nos estaba enseñando a que no solo debíamos salir con lo que íbamos a gastar, sino la importancia de tener ese fondo de emergencias, que nos salve ante cualquier imprevisto. Así como ella, que en reiteradas ocasiones nos ha salvado del mundo y nos ha mostrado que el mejor consejo de la vida es amarlas sin medida. Bueno, yo hice un ejercicio muy interesante con todos ustedes. Les pedí a través de redes sociales que me enviaran el video de su mamá diciendo alguna frase relacionada con el dinero o algún dicho. Y bueno, aquí está nuestro collage de mamás financieras. Gracias a todas por participar. Karen, riñones, riñones, cuiden los pesitos que los millones se cuidan solos. Pues mijito, con esa plata que tiene ahorrada, cómprese algo para que pueda revender y haga más platica. Hola gente maravillosa, buen día. Mi nombre es Diana Forero y hago parte de las mamás financieras. Mi frase es invierta en tu aprendizaje y no malgastes tu tiempo. Un beso. Si de verdad lo necesitan, vaya al centro y de una vuelta por esos almacenes que eso ya debe ser más barato. Bueno mijito, no ponga todos los huevos en la misma canasta. Diversifique los ingresos. Y cuando le empiece a ir bien, acuérdese en las vacas gordas de las vacas flacas. Esas llegan. Entonces ahorre para esas vacas flacas. Les agradezco mucho a todos los suscriptores financieros que pusieron a sus mamás financieras a hacer estos videos. De verdad, muy interesante como ver esas otras expresiones y también ver como concordábamos en algunas que ya habíamos explicado en este video. Gracias a todas aquellas que siguen ejerciendo todos los roles y las profesiones del universo para hacernos felices y para que no nos falte nada. Para cuidar de nosotros, de nuestras finanzas y de esos triunfos venideros. Gracias a ti mamá por ser mi molde y mi ejemplo. Feliz día a todas aquellas que dan su vida con una sonrisa. Feliz día a todas las madres. Hasta aquí este video y si te gustó dale like, déjame tu comentario en la parte de abajo y cuéntame cuál ha sido esa frase o consejo que más te ha marcado de tu mamá. Los leo en los comentarios. Suscríbete a este canal y por supuesto activa la campanita de notificaciones para no perderte de ningún video. Se despide de Colombia Karen Suárez, les envío un beso, un abrazo gigante y recuerden que este canal está diseñado para seres humanos más humanos y felices. ¡Chau! ¡Chau!